Con su permiso, Presidente y miembros de la Mesa Directiva. Con su permiso, diputadas y diputados de esta decima quinta legislatura. Estimado público que nos acompaña, amigos que a través de las redes nos sintonizan y nos ven en vivo en estos trabajos. Para bajar el delito hace falta decisión política y terminar con la corrupción, Giuliani. Hoy debemos tomar una decisión política en el pleno de este poder legislativo para erradicar el mal que corrompe a un Estado, la delincuencia. La voluntad para lograrlo en Quintana Roo va firme y con rumbo, muy a pesar de las adversidades. El Poder Ejecutivo viene ante esta soberanía a plantearnos la necesidad de tener acceso a los recursos que le permitan mejorar el equipamiento en materia de seguridad pública. Este proyecto autoriza al Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, la celebración de un contrato para equipamiento y tecnología que busca fortalecer a un Quintana Roo seguro. La delincuencia y el crimen organizado nos llevan ventaja al tener el factor sorpresa al momento de la comisión del delito. Pero con este proyecto se busca tener la tecnología que sorprenda al delincuente. El proyecto tiene un respaldo financiero totalmente distinto de los gobiernos de antaño, donde predominaba la corrupción, desvío de recursos y, por supuesto, el endeudamiento. El arrendamiento puro que se propone en este dictamen no constituye deuda pública para el Estado. Eso es lo que debemos tener en consideración al analizar la decisión política que se tome en el Pleno de esta soberanía. Las sanas finanzas del gobierno estatal permiten que con nuestros propios recursos se invierta en este histórico y ambicioso proyecto de seguridad nunca antes visto en nuestro Estado. Los beneficios financieros de la aplicación del arrendamiento puro simplifica la adquisición de bienes mediante una renta mensual fija, un menor impacto financiero y ahorro en el mantenimiento de los equipos y tecnologías. Es decir, se garantiza con ello el no invertir en gastos extraordinarios por actualización de software o equipo obsoleto o dañado que se requiera cambiar. Quintana Roo Seguro nos proporcionará nuevas tecnologías para la prevención del delito. Disminuir los índices del delito menor hasta la delincuencia organizada. En esta primera etapa se instalarán mil ochocientas cámaras solo en Cancún con botones de pánico en cuatrocientos cincuenta puntos. Botones de pánico en el que quien lo requiera y quien lo necesite de manera inmediata en segundos se estarán poniendo en contacto con la persona para auxiliarla en el problema que tenga. Blindamiento o blindar carreteras con identificación de vehículos con lector de placas. En materia de criminología existe la denominada teoría de las ventanas rotas propuesta por James Wilson y George Kelling quienes nos plantean que se debe mantener los entornos urbanos en buenas condiciones para lograr una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad. Para mantener los entornos urbanos de nuestro estado en buenas condiciones se requiere sin duda de inversión pero no de endeudamiento. Y eso, eso precisamente es lo que hasta hoy hace nuestro gobierno y cumple su palabra de no endeudarnos. Quintana Roo seguro nos está proporcionando más policías el uso de nuevas tecnologías, un cambio de estrategia y prevención de delitos con la adquisición de nuevas tecnologías y equipamiento que proporciona a la autoridad los datos de pruebas necesarios para ser considerados por el Poder Judicial al momento de integrar la carpeta de investigación que tenga como resultado una sentencia que condene al delincuente. La construcción de un C5 que pondrá a la vanguardia en materia de seguridad a nuestro estado, su población y a nuestros visitantes. Este proyecto viene a reforzar enormemente los inminentes y las decididas acciones que desde el inicio de esta administración se han demostrado para fortalecer nuestra seguridad muy a pesar del estado financiero que en ruinas recibimos y nos dejaron los anteriores gobiernos. Se dice fácil, pero a un año y medio de este gobierno se ha logrado multiplicar en mucho la inversión en materia de seguridad sin crear deuda pública. No ha sido fácil, pero hoy de 25 patrullas recibidas, hoy contamos con más de 600 en el estado. De 400 policías operativos, hoy tenemos más de 1.200 de una policía estatal limitada a permanecer en la capital del estado por sus propias carencias. Hoy contamos con cuatro puestos de mando, uno en la ciudad de Cancún, uno en Playa del Carmen, uno en Cozumel, otro en Tulum y próximamente tendremos otro puesto de mando en Bacalar. El que hoy los policías estatales hayan obtenido dos aumentos históricos en sus sueldos, que su seguro de vida haya sido aumentado a un millón y medio de pesos, que hoy cuenten con crédito a la vivienda, que sus hijos estén siendo becados, que de contar con escasos 20 chalecos balísticos que se rifaban para proteger sus vidas, hoy cada uno de ellos cuente con un chaleco y casco balístico, botas y uniformes, entre otros muchos beneficios, de verdad, compañeros diputados, que se dice fácil, pero no lo es. Y más, que para todo ello no se haya endeudado ni se haya pedido un solo peso prestado. De esta misma manera se estará cubriendo el proyecto que hoy se presenta. Es por todo lo anterior y por estas razones que el voto de la fracción legislativa de Acción Nacional será la de proporcionar de manera subsidiaria y contundente el voto de confianza para lograr el Quintana Roo, que todos queremos el Quintana Roo seguro, por supuesto. Muchas gracias.